A la conductora peruana Laura Bozzo le llueve sobremojado. Su regreso a la televisión con su propio show ha sido opacado por el escándalo que está viviendo al estar inmersa en dos procesos legales, los cuales la tienen con el agua hasta el cuello. Uno es por la querella civil que interpusieron los actores Gabriel Soto e Irina Baeva, y el otro es una querella fiscal, por supuestamente ser depositario infiel. Ha pasado ya más de un año desde que Gabriel Soto e Irina Baeva interpusieron una querella en contra de la señorita Laura, después de que la conductora se expresara muy mal de ellos en el programa El Gordo y la Flaca. Se dio a conocer que la peruana deberá de presentarse en una última audiencia fijada para el próximo 20 de septiembre. Sin embargo, hasta este momento no sabemos si Laura se presentará o no, y esto no depende de su voluntad. Laura recientemente fue vinculada a proceso, con estadía en las instalaciones de la policía preventivamente, por ser depositario infiel. Esta resolución fue dada por un juez federal del Estado de México, cuando presuntamente Laura vendió un inmueble, de manera indebida ya que este estaba embargado por el SAT. Además de esto, la señorita Laura no pudo acreditar ante las autoridades un domicilio oficial. La conductora tenía hasta el pasado 13 de agosto para presentarse ante un juez en las instalaciones de la policía, en Santiago de Almoloya de Juárez. Pero eso sí, Laura Bozzo presentó un amparo, argumentando que ella es una persona mayor y como tiene efisema pulmonar, ella no podía estar dentro de esas instalaciones. Sin embargo, a través de una nueva publicación de la revista TV Notas, el abogado de Gabriel Soto e Irina Baeva, el licenciado Gustavo Herrera, aseguró que el proceso que tiene Laura Bozzo no va a interferir en el curso de la querella civil que interpusieron sus clientes. Como ellos ya tienen interpuesta la fecha para el 20 de septiembre, lo malo es que si Laura no se presenta a declarar personalmente, la van a declarar confesa de todas las posesiones que sean previamente calificadas por el juez. La importancia de esta cualificación dictada por el juez es porque el objetivo de la querella es una compensación económica. Al cuantificar la multa que se debe de pagar, únicamente se va a tomar en cuenta la capacidad financiera del causante del mal, o sea Laura Bozzo. El abogado de Gabriel Soto e Irina Baeva también explicó que aunque Laura presentó un amparo para librarse de ir a las instalaciones de la policía, al final este no podrá salvarla, ya que lo que hizo Laura Bozzo es bastante delicado. Con sus propias palabras se la aseguró. Laura Bozzo vendió un inmueble que está embargado por el SAT, entonces incurrió en un delito grave. La señora está señalada por 13.769.000 pesos, casi 14 millones, lo cual es aplicable para 3 a 9 años de prisión, por lo que no alcanzará fianza para obtener su libertad. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.